¡Hola amigos! Bienvenidos a Canarin4Paco. Hoy comenzamos una serie de gameplays del juego The Evil Within, un juego de terror, en este caso jugado en PC, que según te he entendido nos va a dar mucho, mucho miedo. Vamos a comenzar. Le daremos a nueva partida. Y en esta zona podemos ajustar el brillo, pero yo personalmente lo voy a dejar al máximo, porque no quiero que os perdáis nada. Y vamos a elegir el modo de supervivencia, el más difícil. Los enemigos investigarán cuando oigan un ruido fuerte. Vale, eso es típico de todos los videojuegos. Pues nada, quería comentarles que, como sabéis, estamos comenzando una nueva temporada. He reunificado todos mis canales en uno, y es donde estáis viendo este primer vídeo. Vamos a ver la clara historia. Lo siento, detectives. Sé que vienen de otro caso, pero vamos a tener que tomar un desvío. Parece grave. ¿Disturbios? Llamaron justo antes de recogerles. Se trata de un homicidio múltiple. Ya hay media docena de unidades allí. Uno, tres, uno, responde. ¿Cuál es el fantasma de ese médico esquizofrénico que descuartizó a sus pacientes? No fue eso lo que pasó. Algunos pacientes desaparecieron. O un escándalo parecido. Ya, pero acojonan. Uno, dos, siete, uno, dos, cuatro. Una buena forma de empezar. ¿Crees que hay alguna relación? Es posible. Pero los informes eran confidenciales. ¿Alguien en la zona? Responda. Central, detective Castellanos desde la ciento ochenta y cuatro. ¿Cuál es la situación? Cambio. Detective Castellanos. Uno, cuatro, atención. No hay manera de contacto. Radio, mirad hasta el vino. ¿Hay algún...? Ah... ¡Consplicación! ¡Sustia! Vale, hay una luz al fondo. Me imagino que será el Hospital Beacon S. Fijaos qué bien hecho está el efecto de la lluvia. ¿Y tú, detective Kidman? ¿Alguna idea? No, nada. Seguro que cuando lleguemos sabremos qué ha pasado. O quizá no. Según me he estado informando, parece que el juego no nos dice mucho de la historia mientras se desarrolla. Así que... Habrá que tener mucho ojo. Bonita panorámica. Los coches de policía aparentemente vacíos. ¿Qué significa esto? Con el I. Llame a la central e informe de lo que pasa. Yo sé. Kidman. Venid conmigo. Vamos a echar un vistazo. Vale. De acuerdo. Pues ya nos han presentado a todos los personajes de momento. Nosotros somos el detective castellanos. Por cierto, capítulo 1, llamada de emergencia. Nosotros somos el detective castellanos. El que se queda afuera en la ambulancia es Connelly. La chica se llama Kidman. Y este de las gafitas se llama Joseph. Vamos a ver qué hay por aquí. No quedan armas en los coches. Se las habrán llevado para matar a quien sea. Lógico. Hay cosas que recoger por aquí en algún lado. Parece que no. Joseph sigue investigando por ahí. Y Kidman creo que va por el otro lado, ¿no? No hay sangre ni restos de casquillos. Vale. Ahí viene Kidman. Bueno. Pues vamos hacia la puerta principal a ver qué nos encontramos. Vamos a hacer un jueguito ligerito. No queremos entretenernos demasiado. Vamos a ir rápido. Muy bien. Atento. Huele a sangre. Vamos a ver. Vamos a echar un ojo. No dejes que pase nadie por esta puerta. Seis ojos ven más que cuatro. No sabemos qué está pasando. Eres nuestro refuerzo. De acuerdo. Pues entramos. Como digo, manejamos al detective castellano. Si lo primero que nos encontramos es... Una buena masacre aquí. Bastantes chacos de sangre. Cadáveres. El personaje no puede correr. ¿Has oído algo? No puede correr. De momento va así todo en plan sigiloso. Mira, hasta ahí. Sentada gente muerta. Aquí hay alguien vivo. Vale. Ya podemos correr. ¿Dónde dice que hay alguien vivo? Ahí dentro. Venga. ¿Está herido? ¿Qué ha pasado? No puede ser. Imposible. Rubik está... Rubik. Yo me encargo. Mira las cámaras. Quizá nos digan algo. Otro nombre... ...para recordar. Ya son cinco los personajes que tienen nombre. Las cámaras de seguridad serán esto aquí, lógicamente. Vale. Oímos disparos. Vigilantes o policías corriendo por un pasillo y disparando. Y un tipo muy rápido... ...y muy feo. Vale. Y nos ha atacado por la espalda. Buen comienzo. Vamos a ver si la historia nos engancha. Y nos gusta. Vale. Goteamos. Así que estamos colgados hacia abajo. Una ratita y tal. Bueno. Como les iba diciendo antes... ...hemos estrenado un nuevo canal. Creo que ya habréis visto... ...un tutorial de Photoshop... ...de cómo dibujar en la espuma del café. Si no lo habéis hecho, no os lo perdáis. Es el primer vídeo del canal. Y este creo que va a ser el segundo... ...donde vemos a este... ...tipo feo... ...con collar de pinchos y máscara... ...al estilo Aníbal Lecter. Nuestra intención en este canal es... ...meter de todo. Desde videojuegos nuevos como este. Este es relativamente nuevo. No hace mucho que salió. Seguir con los juegos retro que teníamos antiguamente. Tutoriales de Photoshop. De trucos de ordenador. De todo lo que se os ocurra. Aparte, como podéis ver... ...hoy es mi primera experiencia en 2.0. Con la cámara puesta. Y también os pondré por aquí... ...un hashtag de Twitter... ...donde podréis utilizarlo... ...para comentar este vídeo... ...y todos los demás que vayamos saliendo. Que vayamos sacando. De verdad os pido que interactuéis conmigo. Mira. Aquí tenemos algo brillante... ...que es un cuchillito. Vamos a acercarnos. Y como digo... ...os pido que interactuéis conmigo. Me dejéis comentarios. Compartáis los vídeos. Le deis ese pulgar arriba. Ese me gusta. Sobre todo porque eso... ...me estimula un montón para seguir adelante. ...y para sacar nuevos vídeos. Oye, que no llegamos al cuchillito. Ahora sí. Muy bien. Ya tenemos el cuchillo. También agradezco cualquier sugerencia... ...que me hagáis de juegos... ...de trucos para los juegos... ...que ya estés jugando. Trucos. Que no trampas, ¿eh? Tácticas me refiero. Estrategias. Vamos a ver... ...qué tenemos ahora por aquí. Tenemos al tipo ahí. Por este lado parece que no hay... ...ninguna salida. Pues... ...solo nos queda esta parte... ...de aquí al lado. Chos. Esto es como una rampita... ...por donde caen cadáveres. Muy bien. Aquí tenemos una puerta. Venga. Pero... ...está cerrada. Ok. Pues entonces... ...lo único que nos queda... ...es ir donde está... ...el monstruo este. Sigilo. Aquí... ...sigilo. Vale. Punto de control. El tipo se mueve... ...y vemos una cosa brillante... ...colgando ahí. Vamos a ver qué es. Llave normal. Llave era encontrado... ...en el sótano del hospital psiquiátrico. Se usaban antes de que el hospital... ...modernizase su sistema de seguridad. De acuerdo. Llave, puerta cerrada... ...creo que es lógico, ¿no? Pues volvemos a irnos... ...hacia atrás... ...porque este tipo... ...tiene muy mala pinta. Ahí regresa. Con esto del sigilo... ...yendo así agachado... ...se supone que no nos ve, ¿no? Vale. Regresamos hacia la puertita... ...y la abrimos. Comprobamos... ...que no viene detrás nuestro... ...el chavalito este. Muy bien. Pues venga, vamos a intentar acelerar el juego... ...ligerito... ...sí, con precaución... ...pero... ...tampoco vamos a entretenernos demasiado... ...porque... ...otro punto de control, fíjate. Decía que no vamos a entretenernos demasiado... ...porque... ...según tengo entendido... ...es bastante largo el juego. Entonces vamos a intentar que no se nos haga... ...aburrido. Fijaos que aquí debajo... ...el tipo ya no está... ...no sé dónde se habrá metido... ...detrás nuestro... ...parece que no... ...pues seguimos para... ...vale. Hemos activado una alarma... ...y aquí está el chavalote... ...con una sierra mecánica... ...de acuerdo... ...pues a correr... ...es lo que toca. ...seguimos corriendo... ...y nos pilló. Ah, pero no nos ha matado, vale. Cierra una reja. Vale. Una sala de pinchos... ...tenemos la pierna fastidiada... ...no creo que lleguemos a la puerta. Reja... ...y una trampilla en el suelo. Venga, la trampilla, la trampilla. Muy bien. Vamos acaparlo. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Pinchos... ...fuera, nada. Aquí hay otros... ...venga. Bueno. Muy bien. ¡Ey, qué asco! La piscina de sangre y cadáveres. ¡Uf! No les da el escalofrío a estas cosas. Venga, salimos de aquí... ...y vamos a ver... ...qué tenemos por aquí cerca. Vemos una puerta ahí al fondo... ...y esto es la ramba por la que acabamos de bajar, ¿no? Si aquello no es nada bien fluorescente... ...pues no hay nada en el otro mundo. Así que directamente para la puerta... ...vamos renqueando ahí... ...con la patita fastidiada... ...con la patita fastidiada... ...y otro punto de control. Muy bien, venga. ¿Dónde vamos a dar? Esto parecen... ...alcantarillas. A ver si hay algo por aquí. Nada. En la vagoneta esta... ...nada que coger. Muy bien, vale. Pues tendremos que ir al otro lado. Por aquí vinimos... ...y seguimos para allá. Esperemos que no nos venga... ...el tipo feo de este gordo. Y al agua para atrás. La verdad que son unas floacas... ...un poquito asquerosas. No veo salida. Todo reja. Pues venga. A la escalerita. Ya, a ver. Espero que les esté gustando. Yo la verdad que no tengo... ...mucha experiencia... ...con este tipo de juegos... ...ya que acabo de... ...de mejorar mi equipo. Y este tipo de juegos... ...no los podía jugar antes. De hecho... ...eh... ...si os fijáis... ...tengo una cuenta nueva... ...de Instagram... ...donde podréis ver incluso... ...fotografías del equipo nuevo... ...que he adquirido... ...y con el que estoy jugando... ...estos jueguitos... ...así tan modernos. ¿Dónde está la salida? Sí, hombre. Este está más muerto. Este no creo que te... ...que te responda. Venga. Nota antigua de la alcantarilla. Al final de la alcantarilla... ...junto a la puerta cerrada... ...hay una escalera... ...que lleva a la parte antigua. Si consigues llegar hasta allí... ...encontrarás un ascensor para salir. Puede que seas el único... ...que ha conseguido escapar... ...y el único que consiga sobrevivir. Firmado R. Vale. Pues nada. Seguimos para adelante. Esta puerta tiene rejas... ...con lo cual nada. Aquí... ...nada. Candadito también. Cerrado todo. Más candados por ahí. Seguramente no se podrá entrar. Nada. Lo único que nos queda... ...es esta puerta. Vemos una escalerita. Algo en las taquillas... ...que se pueda coger. Nada. Pues... ...a la escalerilla. Venga. Les continúo contando. Resulta que eso. Tengo cuenta de Instagram. Tengo nuevas cuentas de Twitter... ...el canal nuevo de YouTube. Y también tenéis una nueva fanpage... ...en Facebook. Además... ...creo que un par de cosillas más... ...tengo por ahí. Y en cualquier caso... ...en la parte inferior de la pantalla... ...irán saliendo las direcciones... ...de todas estas páginas... ...por si queréis suscribiros a algunas de ellas. Yo personalmente os recomiendo... ...que os suscribáis al canal de YouTube... ...a la página fanpage de Facebook... ...bueno, a casi todas. Lo que queráis. Así no os perderéis ningún tipo de vídeo... ...ni ninguna aventura. Venga. Pues por aquí no hay nada. Por cierto, acabo de coger algo... ...y mientras hablaba... ...no sé exactamente qué era. Archivo. Hemos conseguido... ...algo. Esto fue lo que hemos conseguido. Venga. Comienzan las pruebas del sistema... ...STEM. No sé lo que será. Confirmada sincronización... ...de ondas cerebrales. Vale. A ver. Nos movemos ahí... ...con RS desplazado. Venga. Irlo leyendo vosotros si queréis... ...así no os perdéis nada de la historia. Vale. Y acaba diciendo... ...es él. Ese hombre ha aparecido. Muy bien. Pues continuamos. Si ha sido demasiado rápido... ...sabéis que podéis pausar el vídeo... ...sin ningún tipo de problemas. Y continuamos por aquí. Como digo... ...queremos hacerlo bastante rapidito... ...para que no se nos... ...no se nos aburra el personal. Vale. Esto parece una enfermería. Sería el sitio ideal para encontrar... ...alguna cura de la tierna. Pero veo que no hay nada. Si recordamos el principio del juego... ...el cuchillo estaba brillante. Así que me imagino que las cosas... ...con las que podemos interactuar... ...también brillarán. Y por aquí no veo nada de eso. Así que... ...puertita para adelante. Mantener... Vale. El tipo feo. Y aquí que tenemos... ...archivos... ...la taquilla. ¿Nos podemos esconder en la taquilla? Ponte, ponte... ...venga. Aquí. Porque el tipo seguro... ...que nos vio por la ventana. Se ha cargado la puerta. Vale. Ahí lo tenemos. Esperemos que no me viera... ...meterme en la taquilla. Me imagino que tendremos que esperar... ...hasta que se vaya. Fijaos que ahora... ...el control no me permite salir. Tampoco lo iba a intentar. Así que me imagino que cuando... ...ya no sea peligroso... ...sí me permitirá salir. Mira, no se ha ido todavía. Por ahí anda. Vale. Punto de control. Y ahora puedo salir. Ok. Pues salimos. Se ha ido por la derecha. Vamos a ir en plan sigilo. A ver. Nos quedamos aquí al borde de la puerta. Y míralo, ahí está. No me fío un pelo de este tío. Me da un mal rollo. No saldrás, ¿no? Vale. Se queda quieto ahí. Eso es bueno. Tenemos más pasillo por allá... ...y esta habitación. Vale. El tío se va. Así que vamos a seguir por este lado. Vale. Mira, tenemos ahí un hueco. Vale. Una puerta. Espera. ¿Dónde anda? ¿Dónde anda? Vale. Me ha visto, me ha visto. Corre, 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 corre. Escóndete. Mierda, no fío. Sal, 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 sal. Corre, corre, corre. Métete por ahí, venga. Métete por ahí, métete por ahí. Pero corre. ¿Dónde? Escóndete. A ver si no te ve. Creo que lo hemos despistado. Me parece. No, ahí viene. Me cachicen la porra. No, 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 no. Vale. De acuerdo. Tomárselo con calma. Con calma. Volvemos al principio, la zona de la taquilla. De acuerdo. Sabemos que el pasillo para el fondo no tiene salida. Lo único es una taquilla donde nos podríamos esconder, pero el tipo parece que nos ve. Así que tendremos que hacerlo de otra manera. La salida supongo que estará en la última habitación donde me acabo de meter. Así que tendremos que intentar despistar a este tipo. Y que no nos masacre como nos acaba de hacer. Vale. Se gira. Y comienza a caminar. Nosotros también, ven. Nos metemos por aquí. Tenemos aquí una botellita. A ver, la cogemos. El tipo lo tenemos aquí al lado. Va. La botellita se supone que la podemos lanzar donde queramos, ¿no? ¿Cómo hacemos esto? Este es un control que todavía no tengo. A ver, ahí. Vale. Corremos. Se supone que se ha ido por el pasillo. Venga, tú sigue por ahí. Sigue por ahí. No, por ahí está bloqueado. Por el otro lado. ¿Podemos ir? Venga, venga. Sí, hay una salida ahí al fondo. Venga. Corre, 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 corre. Una salida. Corre antes de que venga el tipo que seguro que viene. Que me lo conozco. Corre. Mira, no está allá. Una puerta. Venga, venga. Fuera, fuera, fuera. Una puerta. Corre. Punto de control. Muy bien. Venga, venga. Seguimos para adelante. Todavía se oye. Ahí está. Corre, 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 corre. Corre. Venga, venga, venga. Salta la camilla. Ah, pero si yo ya no tengo control. Esto es una cinemática. Venga, vamos. Sí que tengo control. Corre, 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 corre. Que nos pillen. Venga, venga, venga. Uh. Vale. Estamos a salvo. En el ascensor. En la nota de la alcantarilla decía que si llegábamos al ascensor, seríamos los primeros que conseguíamos sobrevivir. De acuerdo. Pues hemos sobrevivido. Supongo que esta es la primera fase. Eh. No fumes, chiquillo, ¿ves? No te quedas, raco. No te preocupes. Pues venga. A ver a dónde nos da el ascensor. Pues de momento a ningún lado porque accedemos a lo que es la presencia. La presentación del juego. Pues este ha sido, me imagino, el prólogo. La introducción al jueguito para que nos vayamos haciendo los controles, al tema. Para que nos vayamos asustando un poquito también. Y mira, la introducción parece que vamos viendo decorados. Esto parece por las camillas del mismo sanatorio donde estamos, en el hospital Bicom. Una morgue. Ahí es donde se guardan los cadáveres. Y estos son unos trofeos de casa ardiendo. Yo quiero pensar que los que han hecho la introducción nos están dando pistas del juego. Mirad. Un retrato de familia también. Estos son un montón de piezas que no sé todavía cómo encajan. De Evil Within. Un buen juego de miedo. Pues venga. Me imagino que ahora saldremos del ascensor exactamente. Bien. ¿Nos queda algo en el ascensor por aquí? Nada. Está todo vacío. Muy bien. Y salimos a un pasillo. No tenemos salidas a los lados. Muy bien. Y vemos algunos cadáveres en... Ah, mira. Este es el pasillo donde... El que vimos por la cámara de seguridad. Donde aquel fantasmita que se movía tan rápido. Se cargó a los policías. ¿Qué está pasando? ¿Has callado una bomba o algo, no? Vamos a correr. Por si acaso. Hay ventanas aquí. No se ve nada por las ventanas. Venga. Fuera. Sal de ahí. Abre la puerta. Sí. Todo despacito. Venga. Sangre en el suelo. Ah, está la entrada principal por donde... Sí. Entramos por esa puerta. Venga. Vamos a salir de aquí. No sé que se nos caiga. De edificio encima. Sí, parece que ha sido una... No, una bomba no. Toda la ciudad a la que se está cayendo. Ahí tenemos a Connelly. Sí, es Connelly. Venga. Pues nada. A correr. Pero ¿y mis otros compañeros? Joseph y Kidman. ¿Mirad quién está en la azotea? ¡Fafán! El fantasmita. Mira, ahí estaba Kidman. Y el doctor con alguien. Lo siento, se ha quedado. Le habría esperado, pero... Vale. Han dejado a Joseph. ¡Cálmate, Leslie! ¡Cálmate, Leslie! ¡Cálmate, Leslie! Sí, de acuerdo. ¡Mierda! No podemos volver. Me gusta aprenderme más o menos los nombres de los personajes para no perderme por el camino del juego, ¿sabes? Por cierto, disculpen el cacharrito este, pero es mi micrófono. Y a la vez tengo así auricular. De manera que las cosas del juego también las oigo. Porque si estuviera utilizando un micrófono ambiental, tendría que bajar totalmente el volumen del juego y yo me perdería también muchas cosas. Así que vamos a ver cómo conseguimos salir de aquí. De momento, como digo, aquí no tengo ningún tipo de control del juego. Es un trozo de estos de vídeo, de cinemática, como se suele llamar. Y a ver a dónde nos lleva. Se supone que nos está contando algo de la historia, alguna parte importante. Hemos escapado del hospital y este edificio parece que se mueve. No es un terremoto, eso está claro. Pero un terremoto no desplazaría así los edificios. Curioso. Fijaos, esta imagen parece que ha caído un meteorito casi. O sea, un destrozo total, una bomba atómica casi. Parece que se ha tranquilizado un poco el tema. Fijaos, el tal Leslie es como al vino, ¿no? No podemos comunicarnos. Estarán todos muertos. ¿Todos bien ahí detrás? Solo unos rasguños, estamos bien. Bien, bien, bien. La piel blanca, el pelo blanco. ¿Cómo así estaremos bien? Bien. El fantasmita anda por ahí. ¡Cae! ¡Cae! Eso para mí significa que nos vamos a caer. ¿Y qué le está pasando a esto? ¡Cuidado! Ok. Pues nos hemos caído. Y capítulo primero completado. Muy bien. Pues vamos a guardar partida. 24 minutos 20 segundos. Oye, lo hemos hecho rapidito, pienso yo. Guardamos. Y continuaremos en el siguiente vídeo, amigos. La verdad que se está poniendo interesante la partidita. Y no creo que decepcionemos. Un abrazo y gracias por estar ahí. Un saludo. No. 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 Vamos. Vamos. Gracias.